Hola, 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 por aquí, ¿cómo están? ¿Cómo les va por acá? Tratando de unirme con Adra, ya estoy en dos segundos con ustedes, este, el teléfono nuevamente está poniendo chistoso, aquí está Adra, en la rayita, voy a ponerlo acá, ¿cómo están? Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo les va por ahí? Y, muy bien, desde Trinidad de Tobago, este, bendiciones a todos los que se están conectando en esta meditación, la meditación número nueve, la meditación número nueve, seguimos en cuarentena, seguimos, eh, resguardándonos, seguimos cuidándonos mutuamente, porque si yo salgo, te expongo, y si tú sales, me expones, entonces hay que quedarse en casa, este, cuéntanos, Adra, algo, ¿qué tienes planificado para hoy? Hoy vamos a hacer una meditación de gratitud, como ya llevamos nueve días, literal, yo creo que ya están un poco más conscientes de su respiración, entonces hoy ya van a saber que requieren respirar de cierta manera, y vamos a trabajar la gratitud. Ok, entonces son dos cincuenta y ocho, si quieres agregar algo más, todavía tienes dos minutos, no, ya dos cincuenta y nueve, solo uno. Oye, estaba yo acá, haciendo la meditación profunda, y no sé qué, estaba que ando dormida, y cuando abro mis ojos, yo, ¡ah, ya es súper tarde! No, 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 a ver, dos cincuenta y nueve, este, no sé, bienvenidos a los que están conectándose apenas con esta meditación, es una meditación que estamos armando para estos quince días que vamos a estar en casa por todo lo que está pasando a nivel mundial, es un momento para tomarlo para nosotros, estar en paz, tratar de calmar esa ansiedad que nos genera toda esta situación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miedos, angustias. Ansiedades, incertidumbres, empezar a amarnos, empezar a tener gratitud, empezar a tener cosas bien positivas. Hay mucha gente que se conectó todos estos días, bienvenidos nuevamente a nuestra meditación online. Yo creo que ahorita todo va a cambiar y todo se está moviendo literal, es la única manera de comunicarnos así, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucha gente aún en la calle, pero bueno. Oye, hay una cosa que sí es de mucha preocupación, no me gusta decir esto, pero es que Estados Unidos ya está tomando una posición que no está nada favorable en este tema. Toda la gente que nos ve desde allá, por favor tomen conciencia, no salgan de la casa si no es una cosa muy necesaria, por favor. No es un juego, ya Nueva York literal es un caos, mi mejor amigo vive allá, me dijo, tengo mucho miedo, nunca habíamos vivido algo así. Todavía en México hay casos, pero todavía no hemos llegado como a esta agresividad. Hoy fue el octavo, hoy llegamos al octavo deceso en México. Bueno, a orar mucho, hoy tuve la oportunidad de escuchar la misa desde el Vaticano. Hay que orar mucho, señores. De verdad, hay que estar conectados con Dios. Esto me mueve mucho emocionalmente. Hay días donde trato, y soy un poco más fuerte, pero hay días donde sí me hace sentir muy sensible. Y pues me hago muchas preguntas y pues nada, yo creo que todos están igual. Vamos a tratar de tomar este espacio para tratar de liberar todo esto que nos genera esta incertidumbre. No entremos en pánico, es lo primero que tenemos que hacer. Sé que es muy difícil porque pues están encerrados, nos vienen mil cosas a la cabeza. Hay que tratar de ocuparnos en cosas que nos ayuden para no estar pensando lo que no es. Vamos a salir de esta, tenemos que pensar positivo, vamos a subir nuestra energía, vamos a pensar que cuando esto se acabe, que va a ser pronto lo decreto, vamos a tener nuestros empleos, vamos a ganar mucho, vamos a trabajar duramente para sacar el país donde vivimos adelante, a nuestras familias. Nos va a ir increíblemente bien con nuestra salud, económicamente, hay que decretarlo. Yo lo decreto así para mí y para todos ustedes. Son 3, 2 de la tarde y comenzamos con esta meditación. Vamos, es el día 27, día 27 de marzo, Dios mío. Es el de marzo de 2020, novena. Y hoy cumple meses también, de nacido. Sí, mi niño. Entonces, bienvenidos a todos, se les quiere bonito y comenzamos. Vamos, vamos a cerrar los ojos, respalda, espalda recta. Nuestra barbilla de una manera recta también, que no está ni muy abajo ni muy arriba. Respiramos profundo y comenzamos. Subirá un poco la música. Respiramos profundo, muy profundo. Escuchamos nuestra respiración en el interior de cada uno de nosotros. Respiramos, relájate y cierra tus ojos. Vamos a empezar. respiramos. Respiramos. Vamos a hacer 3 respiraciones seguidas. Respira, relaja. Respira, relaja. Clima que te produce felicidad y gozo. Puedes escuchar el movimiento de los árboles, el movimiento del río, del agua que tienes frente a ti. Y respira, respira. Escucha los sonidos de la naturaleza donde estás viajando en este momento. Estás, en este momento, en tu lugar seguro. Vuelve a disfrutar de esa sensación de paz, de alegría y gozo, de ligereza en tu cuerpo. Haya armonía dentro y fuera de ti. Estas sensaciones están conectadas con tu gratitud. Respira. Espalda recta. En este momento, invita a una persona frente a ti. Sea quien sea. No lo pienses demasiado y permite que se siente frente a ti. Mírale a los ojos y con una sonrisa di estas palabras. ¿Listos? Gracias por estar en mi vida. Eres parte de lo que soy hoy mismo. Gracias, gracias, gracias. Permite que la persona se vaya con una respiración llena de gratitud. Si alguien está contigo, si tú estás lejos de tu familia, ponla de nuevo presente frente a ti y solo dile gracias. Es momento para que pienses en una situación de tu vida. Recuerda, recuerda, estás en tu lugar seguro. Respira. Respira. Recuerda algo de tu vida en este momento. No importa. No importa si es bueno o bueno. Solo recuerda. La primera situación en la que has pensado es totalmente perfecta. Gracias a esto que he vivido, soy lo que soy hoy. Gracias. 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 Respira. siente paz y armonía y mira cómo se aleja esta situación en total facilidad, gozo y gloria comienza a sonreír para dar la bienvenida a nuestro último invitado del día de hoy en esta meditación reconoce nuevamente la armonía, la paz y la ligereza en tu cuerpo siente ligereza en todo tu cuerpo y sonríe respira y sonríe vamos a darle la bienvenida a ti a ti de pequeña a ti de pequeña recíbele, recíbete con un gran abrazo abrázate si es posible disfruta de esta oportunidad de volver a verte así de pequeño así de pequeño respira y abrázate desde el amor internacional y desde la gratitud más pura di lo siguiente gracias por lo que fuiste gracias por cada paso que viste gracias por venir en este momento gracias a ti soy lo que soy hoy y te amo y me amo gracias gracias respira yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy gratitud yo soy gratitud gracias a tu niño gracias a tu niño a tu niño a tus situaciones de vida gracias a tu lugar idóneo y perfecto a tu lugar en el cual estás a salvo y vas a abrir los ojos cuando estés listo gracias por permitirme ser tu guía en esta vida el día de hoy estar en tu alma en tu mente en tu casa y en tu corazón gracias por permitirme hacer mi trabajo mi propósito y mi misión de vida cuando estés listo cuando estés lista abre tus ojos lentamente regresando en perfecto estado de salud de paz y de armonía ¿cómo se sienten hoy? cool ¿cómo están? sí, ¿verdad? hoy fue una meditación un poco más compleja sabiendo un poco ya más respirar escuchando nuestro cuerpo y yéndonos a nuestro lugar seguro a situaciones que queremos que se alejen y reconociendo en nuestro interior lo que fuimos y lo que somos ahora gracias mi Adri gracias a ti gracias a todos me siento así como ¿sabes? como que me dolió la espalda y el pequito y ahorita me siento súper 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 bien ¿y ustedes cómo se sienten? ay ve sé que todos como hermanos latinos podemos... namaste namaste claro que podemos claro que podemos este ¿qué? es que ya me puse los lentes porque no veo nada entonces ay no sé saludar Carlos te llamas como mi hijo excelente gracias a ambas gracias 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 a ustedes sí yo también se está durmiendo la güera sí namaste hola de Venezuela namaste excelente excelente salúdame Carlos te mando saludos Carlos namaste lloré pues sí es parte de esto sacar muchas cosas besos a todos no sé portugués pero ahí va qué meditación maravillosa fui a un lugar maravilloso y mi niña supongo mina crianza algo así ajá mina crianza ajá ay tengo que hablar en el portugués mi yo ayúdame es que no sabes ese comentario ¿dónde está? el camerino salón te dice que Marzo también se ponga los lentes sí cállate ay Ro te conectaste sí lo amo de más varias veces que se conecta ojalá cuando esto se acabe quedemos como con esta con esta opción para nosotros este de meditar por lo menos 10 minutos diarios porque no lo hacemos yo también digo empiezo a meditar y luego entre las carreras del niño las cosas el trabajo y todo me voy corriendo y luego digo y no lo hice aunque sea en tu casa en tu cama antes de dormir tú vas buscando la hora que mejor te acomode y como te sientas bien eso sabe a ver nos piden las meditaciones en inglés pero somos latinos no, sí lo vamos a hacer en inglés pero después gracias por traerme la paz gracias bellas Adri desde Puebla ya sé tú descansa yo sí lo hago siempre las adoro gracias por tanto Angelito Sousa Picas gracias Gaby Tijuana mira aquí vamos a saludar a alguien que es de Perú se llama Michelle y Lupita Vallejo que dice que siempre nos manda saludos y nunca las vemos pero es que corren tan rápido los salmos ayudan a sanar los salmos salvan la vida de cualquiera mira procura hacerlo 21 días seguidos el salmo que tú quieras de hecho hay un salmo para cada ocasión pero hazlo 21 días seguidos yo lo hago en las noches antes de acostarme y eso es lo que me relaja para poder dormir tranquila pero de verdad que es una súper medicina escuchar los salmos la verdad sí Felicidades chicas por esta buena aportación a la sociedad de enseñar a las personas a meditar pues en tiempos de crisis tenemos que tratar de mantener la calma más bien Mayuya en tiempos de no crisis requeriríamos hacer esto para que cuando haya crisis estemos en un estado de paz y de tranquilidad tranquilo de centro es muy normal es muy normal que los seres humanos tengamos emociones y no más seríamos seres humanos no sé qué seríamos pero cuando tú entras en este tipo de situaciones las cosas las ves de otro modo ¿qué dice ahí? hola Mari te recomiendo escuchar música de un grupo llamado ¿verdad? ¿verdad? saludos desde Colombia desde Orlando desde República Dominicana siempre he querido conocer República Dominicana Ecuador oye qué valioso lo que Luisa dijo ayer porque de verdad a veces a los niños los dejamos un poquito a un lado sí tengo un crío de 25 años pero al final también he atendido niños en línea estos días con crisis con crisis claro o sea de 10 años de 7 años porque tienen miedo de todo lo que escuchan y no saben ¿no? entonces si tienen a sus pequeñitos contáctense contáctense con Luisa de verdad o contigo también no también conmigo también enseñarles a meditar es algo súper súper importante y por ejemplo me gusta mucho dibujar mandalas eso es de hecho una meditación y cuando lo hago Mati a su manera también los llena entonces los ayuda muchísimo este literal a relajarse y si no lo han hecho los invito a que lo hagan porque es maravilloso honestamente sí ayuda mucho también bueno nosotros tenemos una conversación con Luisa hoy te vas a quedar la verdad sí sí me quedo es una conversación sobre la economía cómo nos afecta y de qué manera podemos nosotros movernos ahora sí energéticamente para no caer en pánico ante esta situación que nos está pues nos trae consecuencias a todos sin importar clase social entonces me voy a conectar con Luisa vamos a estar hablando con ella mi Adris te adoro Dios te bendiga te veo mañana te amo nos vemos mañana quédense con Luisa y con Marjo de verdad algo que quiero decir es en estos momentos revisen vean bien los que somos terapeutas certificados los que tenemos muchos años en esto no se dejen llevar solamente por el momento lo digo con conocimiento de causa trabajamos mucho para su paz para su mente para tener ética entonces van a empezar a salir muchos sanadores muchos terapeutas está bien que la gente requiera hacerlo por muchas situaciones pero fíjense bien los que tengamos ya muchas muchos años en esto que estemos no reconocidos como a nivel tele o sea no 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 reconocidos con con estudios con certificaciones que nuestro trabajo se avale ¿vale? eso es lo único que les quiero decir porque muchas veces es como en la actuación todo el mundo es actor y actriz sí exacto y tú así ok bueno pero bueno sí y digo el sol sale para todos pero ojo la energía la salud mental no 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 es para jugar ¿ok? yo llevo más de tantos años haciendo esto y tengo 40 años imagínense pero también no caer en el desespero de llegar con cualquiera porque también abusan de de nuestro desespero y muchos lo hacen por dinero y otros lo hacen porque pues creen que ya con una terapia que hicieron ya son maestros coach y todo el rollo entonces este bueno te quiero mucho te veo mañana mi loquita no te desconectes mi querida voy contigo ustedes no se desconecten vamos ahorita con I love you vamos con Luisa que debe estar por acá ahí me metí donde no era siempre hago lo mismo ¿verdad? a ver ay piso todo menos eso a ver aquí estás mi querida Luisa conectándome hola ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? muy bien primero muy agradecida con todo mi corazón ayer no me pude despedir pero las cosas tan lindas que dijiste de mí con todo mi corazón te las agradezco ay claro que es verdad tú me has ayudado mucho y a la gente que me ha ayudado pues nada tengo que de qué manera les puedo agradecer si estuviste en una de las etapas más difíciles de mi vida y me ayudaste a sacar muchas cosas bueno tú sabes y lo repito hoy esta señora es encargada de haberme quitado los ataques de pánico quien sufre de esto sabe que no es nada bonito que cuando te dan no importa donde estés te quedas paralizado y pueden pasar cosas horribles sientes que te vas a morir que te falta el aire la verdad es que nadie le deseo que sufra de eso y pues yo tuve una temporada donde fueron muy rudos muy seguidos y gracias a ti mi querida Luisa me ayudaste a calmarlos porque eso siempre está ahí pero ya los ves diferentes y ya lo sabes ya sabes cuando intentan llegar a ti creo que la mayoría de los seres humanos en la actualidad por todo el tema que estamos viviendo hoy más que nunca somos muy estamos muy expuestos a este tipo de cosas de ataques de pánico no sé por aquí quién es Charlotte North Carolina ay bendiciones este quién por acá este sufre de ataques de pánico tienen toda la confianza de preguntarle a Luisa lo que quieran ella es Luisa 10 experta en bioenergética en constelaciones familiares hacer constelaciones también es algo muy bonito porque te ayuda a reencontrarte con cosas de tu pasado que a veces ni siquiera sabemos de tus ancestros sobre todo mejor dicho y pues nada cerrar ciclos que a veces se quedan y no sabemos abiertos de otros corrígeme si estoy mal de nuestros abuelos tratar abuelos y pues sin querer nosotros los traemos a este plano y a veces vivimos cosas que no entendemos entonces las constelaciones nos ayudan como ubicarnos un poco más y a tratar de cerrar esos ciclos con ellos para que pues tengamos una vida un poco más plena y estemos mucho más centrados también y entendamos nuestro propósito en esta vida ¿no? Yo no lo pudiera haber explicado mejor mi querida Luisa el tema que mucho bendiciones para ustedes también mira yo sufro de ansiedad la guadarrama hola sufro de ansiedad ahora por este tema siento que me falta el aire pero no tengo ningún otro síntoma siento que son ataques de pánico mi vida pues si son ataques de pánico porque así empiezan he tenido ataques de pánico me los provoca una pastilla para rebajar quisiera saber si eso puede causar daños al organismo bueno no soy médico pero yo creo que dices tú Luisa que la deje yo también pienso y yo sí creo que es muy importante que lo consulte con el médico que se la recomendó no hay que automedicarse hay que tener muchísimo cuidado con eso y que el médico que le recomendó esa pastilla le diga cuáles son los síntomas que está teniendo y entonces le explique qué es lo que tiene que hacer porque muchas de esas pastillas que nos tomamos tampoco las podemos quitar de un momento al otro no generan rebotes en nuestro cuerpo y generan consecuencias muy importantes en nosotros sí la verdad es que sí tienen que tener mucho cuidado con lo que se toma para adelgazar yo la verdad casi bueno no uso nada de este tipo de cosas porque soy como muy mi cuerpo como que reacciona mucho a las pastillas y así entonces me da mucho miedo honestamente yo creo que vuelvo a lo mismo que es lo que hemos estado haciendo y se los digo porque lo he vivido no hay medicina más buena para el alma y para el espíritu y para tu cuerpo que estar centrado y conectar tu cabeza en otra cosa esto es lo que hace que a uno le empiecen los ataques de pánico porque empiezas a ocupar tu cabeza y tu tiempo que es lo más importante en tengo que hacer esto y tengo que pagar esto y las deudas y no sé qué y mi familia y no el niño y la comida y no sé qué y empiezas y empiezas y empiezas entonces esa carga es lo que hace que empieces a sentirte ahogado estresado y no vivas porque no vives vivas todo el día preocupado y ansioso entonces esto que estamos haciendo estos días nos ha ayudado a todos a mí me ha ayudado mucho porque pues no tengo no te voy a mentir que sí he pensado mil cosas y creo que lo mejor es estar en las acciones me han ayudado muchísimo a estar con mucha calma mucha paz estos días muchísimas gracias a Adra por esas meditaciones tan lindas porque nos ayudan a poder centrarnos y ocupar y o sea no preocuparnos ocuparnos de lo que viene ¿no? sí pero también ¿sabes qué? no pensar no estar pensando en qué va a pasar mañana ya ¿qué es lo que tenemos en este momento? el ahora este minuto esta hora esto este espacio es lo único que tenemos real no sabemos qué viene luego entonces si nos si nos si nos si nos preocupamos por lo que viene descuidamos el presente entonces debemos estar centrados aquí hagan algo que los haga sentir plenos vivos disfrutar hay un libro muy bonito que se llama El Poder de la Hora y lo leí me encantó así que si pueden léanlo repásenlo porque pues es la realidad perdemos mucho tiempo esperando el futuro y cuando llega el futuro seguimos pendientes del futuro y no vivimos el presente así es y se nos va el futuro y el pasado ¿no? ambas cosas nos alocan y nos desconcentran mucho sí bueno creo que un poco es acerca de esta prosperidad mucha gente está preocupada por la situación económica mucha gente se ha tenido que quedar en casa sin poder trabajar como antes trabajaban esta incertidumbre de la cual estamos hablando el dinero por supuesto es una parte bien importante de esta incertidumbre ¿no? entonces bueno aquí lo que hoy quiero yo dejarles es como varios tips de cosas muy fáciles que podemos hacer la primera que yo les digo es busquen que es para cada uno de ustedes la prosperidad y la abundancia cada uno tenemos un significado totalmente diferente porque por ejemplo para ti puede ser hacer cinco novelas al año pero pues yo no sé hacer novelas ¿no? entonces eso no es para mí entonces yo podría decir que es hacer muchas terapias o ser llegar mi toda mi palabra a muchísimas gentes entonces es otra cosa lo que para ti es prosperidad y abundancia es totalmente diferente para mí entonces ese es el primer punto que tenemos que tener todos bien claro que es la prosperidad y la abundancia luego otra cosa que me ha pasado muchas veces en estos retos que hago yo generalmente tengo un reto de abundancia ahora está en el Instagram por si lo quieren seguir mis redes son Luisa10Terapia ahí está abierto para todos para que sigan este reto y bueno la idea es agradecer pero mucha gente me dice ¿y de qué me va a servir agradecer? si yo digo gracias y no me va a llegar el dinero ¿no? les voy a decir cómo funciona esto quiero como hacerlo muy sencillo pero muy claro si por ejemplo yo ahorita te daba las gracias de lo lindo que me hiciste sentir ayer eso me hace sentir una conexión de amor esa conexión me conecta contigo inmediatamente pero además de conectarme contigo me conecta con todas las gentes que sienten amor a mi alrededor o que sienten emociones parecidas a las mías entonces así es como nos vamos conectando todo el tiempo al universo y así nos hacemos una unidad así nos hacemos una unidad con todo lo que hay en el universo a través de esta conexión de amor que surge de ser agradecidos con nosotros mismos con el de enfrente pero no un gracias así nomás sino realmente sentir esa conexión cuando damos las gracias y cuando bendecimos al otro estas bendiciones y este agradecimiento te hace conectar muy profundamente con el otro y con el universo y hacerte una unidad junto con este universo en el momento en que somos esa unidad el universo no necesita de preocupaciones económicas el universo por sí solo genera entonces así es como la gratitud genera abundancia en nosotros dejándola generar por sí misma justo hablábamos de eso en la meditación de hecho la meditación de hoy era de gracias exactamente oye todo conectado sí literal entonces este bueno ¿qué sucede? si nosotros estamos aquí conectados pero llega un pensamiento de afuera de miedo nos rompe esa conexión que tenemos y entonces nos conecta con toda esta preocupación esta angustia ¿no? entonces es como un bichito que llega y que rompe toda esa gratitud que nosotros tenemos a la vida a este ciclo que se va generando y estas partes este de miedo de preocupación de angustia rompen toda esa energía que traemos y esa inercia que el mundo nos ha dado para seguir y prosperar entonces por eso se habla mucho de no conectarse con el miedo ¿no? esta es la razón creo que estoy tratándolo de explicar muy fácil para que la gente entienda cómo nos rompe el miedo ¿no? y cómo es bien importante eso de no dejarnos romper por los miedos ni por los pensamientos negativos los miedos entran a partir de nuestros pensamientos negativos entonces esos pensamientos negativos empiezan a hacernos que viviremos mucho más bajos y dejemos de conectarnos con toda esta abundancia que tenemos para generar ¿cómo nosotros podemos frenar esos pensamientos y por qué en casi todos los seres humanos los pensamientos más fuertes son los negativos? ¿por qué pasa esto? pues mira pasa porque muchas veces la meditación lo que hace es poner tu pensamiento en blanco o centrarte en un nivel de vibración mucho más alto por eso es muy importante meditar y por eso ahora sé es lo que se recomienda para poder subir esta vibración y conectarse con otra cosa entonces yo lo que les digo el pensamiento cuando llega por sí solo es una cosa natural que tenemos lo que tenemos que hacer es cuando nos cachemos pensando luego luego mandarlo a otro lado decir este pensamiento no es mío o esto yo no lo quiero en mí yo no quiero pensar en que esto es un desastre yo no quiero pensar en todo lo que se va a acabar exactamente y la otra cosa bien importante que creo que vivimos que vivimos muy conectados a toda la información cada día y cada día más hay miles de mensajes o sea yo les puedo decir que a mí me han llegado bueno cientos de miles de mensajes del coronavirus de lo que está pasando no quiere decir que no estés enterado sí hay que enterarse porque pues lo necesitamos pero hay que enterarse nada más darle un momentito del día a enterarse cómo está la situación saber qué medidas voy a tomar y a partir de esto entonces yo ya me desconecto de todo esto y me centro en mí porque para poder crear necesito entrar en mi vacío ¿te acuerdas que ayer hablábamos un poco de dejarnos aburrir y de no estar con tanta información de fuera? claro esto es para entrar en nuestro propio vacío y a partir de nuestro vacío ser creadores y ser creadores de nuestra riqueza y de toda esta abundancia que queremos pero tenemos que entrar un poco en esta parte de no estar conectándonos constantemente con el miedo la preocupación la angustia porque si yo estoy pensando en que no tengo dinero lo que estoy generando es que no tengo dinero sí literal eso es de los pensamientos si yo pienso no lo voy a hacer pues no lo voy a hacer ustedes pónganse a saltar la cuerda y si dicen no la voy a saltar les aseguro que no la saltan y si dices voy a lograr 10 logras los 10 y si dices voy a lograr los 50 los logras en ese sentido tiene que ver el pensamiento que el pensamiento es el generador de muchas acciones entonces cuando se cachen que entran en un pensamiento negativo feo que no les gusta conectados al miedo al pánico al terror a la angustia traten de mandarlo fuera muy rápidamente así se van a conectar muy rápido con ustedes se van a generar toda esta abundancia que queremos otra cosa que es bien importante es siempre crean en ustedes nunca dejen de creer en ustedes cuando se propongan algo estén ahí sobre eso que se propusieron no lo cambien no desistan de esa idea que tienen porque es bien importante no desistir muchas veces cuando nos dicen que no algo decimos no pues ya esto ya no lo voy a hacer porque ya la vida ahora decimos la vida me está diciendo que no no hay que ser persistentes hay que continuar en esas ideas que tenemos y no dejarlas continúen en todos sus proyectos que han pensado todo lo que pensaste es porque te corresponde lo que crees lo creas esa frase es maravillosa ay perdón los perros de mi casa están ellos también son parte de esto ellos también sí 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 entonces sean muy insistentes con sus metas no se den por vencidos nunca si les dijeron un no busquen por otro lado hasta encontrar su sí eso es importantísimo encuentren su sí siempre encuentren su sí adelante y la otra cosa que bueno como estamos hablando de prosperidad y estamos hablando de enero como tal independientemente de agradecer las cosas que tenemos y saber hacia dónde voy tenemos que obviamente fijarnos en la cuestión numérica si sabemos que tenemos que hacer cuentas que podemos que no podemos ser conscientes en estos momentos pues no gastar de más no no correr a acabarnos los supermercados hacer las cosas conscientes no porque veo que los otros lo están haciendo y yo correr y hacer lo mismo a ver todos tenemos que tener nuestras este provisiones en la medida que se pueda y en la medida que pero todo y luego gastando con medida no despilfarrar no hacer gastos innecesarios en estos momentos ser muy precavidos con la parte numérica siempre mucha conciencia de eso también no podemos se está cortando Luisa aló y como les digo tenemos que ir creando estos espacios donde la creación genere en nosotros esta prosperidad no va a haber nada que nos detenga no se escucha se está cortando no no te escuchas a ver de quién es la falla ella de ella o mía ay no ay no se corta no 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 se quedó así espérame a ver espérame 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 no a ver salte salte de acá y te vuelvo a pedir si quieres salte desconectate de ahí y yo te vuelvo a pedir la escuchan no verdad bueno este no no que locura que raro me escuchas tú me escuchas a mi a ver vamos a ver si ahora puedo a ver 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 ya me escuchas ahora sí te quedaste muda total bueno ni modo oye oye ya no sé en qué me quedé pues este no yo tampoco sé me quedé bueno tenemos que agradezcan todo lo que tienen lo que puedo llegar como conclusión es sean muy conscientes de sus gastos agradezcan todo lo que tengan todo lo que llegue agradezcan y persigan sus proyectos no desistan de sus proyectos y menos y no entren en pánico ante esta situación no entremos en pánico todo se va a mover todo se está moviendo pero tenemos que ahorita estar en casa y a lo mejor sientes un poco de estrés porque a lo mejor tu trabajo te indica que debes salir a la calle y no puedes a lo mejor hacer los de tu casa bueno no entremos en estrés no caer en pánico esto va a pasar vamos a estar bien si nos cuidamos vamos a estar bien de qué manera nos cuidamos quedándonos en la casa porque es la única opción que se nos ha dado y además es la más segura y pues nada es la manera de cuidarnos punto yo me voy a despedir los veo mañana de nuevo a las 3 de la tarde gracias a todas las personas que se conectaron gracias mi querida Luisa por conectarte por tus consejos gracias te estoy invitando nuevamente ya luego te digo cuando estás con nosotros otra vez yo feliz de la vida tenerte todos los días te quiero mucho Dios te bendiga gracias 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 por estar en mi vida a ti también y a todos los que se conectaron a todos mis ausáticos y a mi familia a mis amigos a todos les mando muchas bendiciones para que salgamos pronto de esta de este virus tan raro este pero bueno Diosito nos está mandando una lección muy importante y es orar hablar con él porque él es el único que tiene el control de tu vida de mi vida y de lo que está pasando ahorita en el mundo así que a creer a creer a creer y agradecer y agradecer exactamente agradezcan Dios los bendiga gracias 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 gracias